Kelly Marie Tran, la actriz que dio vida a Roustico en Star Wars The Last Jedi y que volveremos a ver en episodio 9, ha decidido eliminar todas sus fotos y vídeos en Instagram debido al incesante acoso y ataques que recibía en la red social debido a su participación en la película. La actriz constantemente publicaba fotos y vídeos en su perfil oficial en Instagram compartiendo algunos de sus momentos más felices y personales como su primera vez en la alfombra roja de Star Wars. Momento en el que no pudo evitar que se le salieran las lágrimas, o su paseo por los cuarteles de Lucasfilm, y un montón de publicaciones relacionadas a su vida personal.